Vamos a seguir hablando de Navidad. Seguimos hablando de Navidad. Y de tu jersey. Yo es que vengo muy navideño, ya os habéis dado todo cuenta. Tírate al rollo, tírate al rollo. Vamos al mercado de Colón. Vamos al mercado de Colón. Estuvimos el otro día visitando el puesto de flores de los chicos del Estudio Sin Más. Bueno, bueno. Que es también... ¿Qué me estás diciendo? Muy bonito, Sigrido y Mateo, la verdad que se han... Hacen algo fantástico en estas fechas. Han hecho un trabajo increíble, tanto en la decoración de todo el mercado de Colón, como justo del estudio, o sea, perdón, de la floristería. Y bueno, de verdad que ha sido increíble. Fue nuestra compañera Silvia a hablar con ellos. Y si te parece, también vamos a dar el paso a la entrevista. Vamos a ver esa entrevista que realizó Silvia. Que quédense con Silvia, que también es otro espectáculo de la naturaleza, como Joan. Los diseñadores Sigrido Serra y Mateo Climent, del Estudio Sin Más, se han encargado un año más de la decoración navideña del famoso Mercado de Colón, aquí, en Valencia. Un lugar recordado por estar rodeado desde sus inicios de puestos de flores. Y es por eso que han querido crear este espacio tan único. Además, un dato muy curioso, chicos, es que la cúpula está hecha de pequeñas florecillas, ¿no? Como me lo habéis comentado antes. Bueno, Mateo, lleváis dos años con este puesto montado aquí, ¿verdad? ¿Qué os inspiró o cómo surgió esta idea y qué os ha motivado a hacer este espacio? Bueno, al final, como interioristas, nos encanta llegar a ese nivel de detalle dentro de los proyectos. Pensamos que las flores dan muchísima vida dentro de un espacio. Y la verdad es que también es algo que nos gusta mucho, ¿no? Esa interacción con lo natural y todo ese diseño que también hay a través de las flores. Por eso quisimos hacer ese pequeño guiño al mercado también, como bien comentabas. Es un puesto que evoca esas raíces del mercado y mostrar todo lo que podemos hacer a través de las flores, el lenguaje que existe a través de este y esas creatividades que vamos realizando y que al final es ese detalle, ese broche de oro, sobre todo para esas fiestas que queremos tener la casa engalanada. Totalmente. Sigfrido, ¿cuál es la motivación o el concepto de este proyecto, de crear este espacio aquí en el mercado? Bueno, la verdad es que el puesto de flor lo hemos centrado en un concepto muy bonito y muy adecuado para estas fechas, y es la luz. Nos hemos querido transmitir esa luz de Navidad, esa luz un poco que llega a nuestras costas, a nuestro mar Mediterráneo, plasmado en este color monocolor, todo un color amarillo que nos evoca a la luz, a las estrellas, a la Navidad al final. Preciosas esas flores y esas plantas navideñas que Joan no me ha traído. La próxima vez que te sientes aquí, te vas a un puesto de este tipo, me traes algunas florecitas que a mí me encantan. Pues mira que... Piénsalo, piénsalo para la próxima vez. Poca broma, que Silvia sí que se llevó una. Ya, ya, ya. Sí que se llevó una. Sí, es que aquí lo que tiene es estar sentada aquí. A mí me... No, pero a mí me vieron... Pero estoy perdiendo todo. A mí me vieron y tampoco me dieron nada, ¿eh? Yo estaba allí sujetando cosas y yo no me llevé nada. Nada, nada, nada. Bueno, la próxima vez pues te curras un detallito con la presentadora. Gracias, Joan, gracias por acompañarnos. Nos vamos a publicidad, pero enseguida regresamos y venimos con cine y con música. ¡Gracias!